Más información www.mesmerism.info 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 ¡Dale, dale! Me juzgué, lo juro. ¿El portón? ¿El portón? ¿El portón? ¿El portón? ¿El portón? Dale. ¡Nos vemos! Paz. Si va girando, si crees que tú le damos un poco para atrás, tú le damos para atrás mejor, pero el que nos hace ahí ya no vaya a poder descansar yo, eh. No va a poder. ¡Hala, chiquito! ¡Hala! 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 ¡Gracias! ¡Állate! ¡Gracias! ¡Állate! 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 ¡Venga, vejé! ¡Állate! ¡Vamos! ¡Lapra! ¡Wheel! ¡Wheel! ¡P72! ¡Gracias! ¡Állate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!